Hola, mi cosa. ¿Cómo están? Buenos días. ¿De aquí a dónde? Voy a Gómez Palacios. Oye, acaban de estar juntas y ya fue increíble, ¿no? ¿Juntas quiénes? ¿Juntas quiénes? Ana Bárbara y yo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Estamos ya felices. El sencillo sale este jueves 20. Ya en todas las plataformas. El video también. Y pues nada, muy, muy deseosas de que esto ya salga. Oye, además nos encanta siempre que cada vez que te pedimos quizá alguna opinión, que eres muy honesta, haya o no una buena respuesta. No te eres honesta siempre. Hijas de sumáis. O sea, luego, por andar diciendo lo que pienso, me ponen títulos que no son y no ponen las cosas completas. Por eso ya, ya, a partir de ahí, creo que no voy a dar tanto mi opinión. Oye, pero me encanta porque las dos se veían reinas y cada una se veía en su lugar, como debe de ser, ¿no? Con empatía, con empatía. Claro, pues así tiene que ser. Es una canción que ella me dio para mí. Es un tema inédito para mi repertorio musical. Es un dueto con ella, ¿no? Aparte que tengo otros temas que posiblemente es muy probable que grabe de ella, que ya tenía temas de ella también en mi historia musical. Y, pues, que finalmente a ella como compositora, pues, ella va a cantar en sus shows, ¿me entiendes? O sea, es un tema de las dos que, pues, finalmente lanzo yo, pero, pues, que ella, pues, es suyo, ¿no? También. O sea, pues, aparte incursionas en este nuevo ritmo, ¿no? Pues, no es que incursionen en este nuevo ritmo, porque, pues, desde Espinoza Paz, este, ya habíamos hecho varias colaboraciones, pues, en el género más regional. Para Día de Muertos ya había hecho yo cosas, este, con mariachi y que saqué justamente en noviembre del año pasado un EP especial con estos ritmos. Y, este, y de alguna manera es, digo, no está considerado al 100% regional ni 100% pop. Es un, es un muy buen matrimonio. Oye, José, en tu base carrera, yo creo que has visto nacer, crecer, evolucionar muchas relaciones entre famosos. El de esta semana o el de la quincena o el del año. El de Angelita con Nadal, ¿no? Pues, cada quien, cada quien sus partes. Pero, como mujer, apoyarnos, ¿no? Porque siempre te unes la tercera en discordia. El amor es amor, ¿y cuánto? El amor es amor, siempre. Siempre el amor es amor para todos. Y, este, y en el mes de junio, que estamos todos de colores, siempre seamos muy apoyadores del amor, de la inclusión, de la empatía. Y, este, como les encanta la chisma a ustedes. Oye, no, pero hacen bonita pareja. La verdad es que cada quien sus partes. Cada quien sus parejas, cada quien sus cositas. José, ¿estás oído de la prensa en alguna maleta, en algún contenedor, en algún taxi como lo he hecho? En un bote de basura o así. Ay, ¿cómo? ¿No? ¿Qué dijo? ¿Cómo? O sea, pregúntese ahorita tú. Una maleta para no dar... Declaraciones sobre Nadal y Ángela en un evento en las manos. ¿Tú valías? ¿Tú la crees capaz para empezar? Sí. Sí, tú que la conoces. Mi reina, la amo. Amo a Beli, la amo con todo mi ser. Amo a todos, a Nadal, a Ángela, a todos. Ángela la acabo de ver, a Nadal la acabo de ver. Lo vi, pues bueno, hace poco. Yo, la verdad, que tengo muy buena relación con todos mis compañeros en el medio. Ya lo que hagan, sus locuras que hagan son muy sus cosas. A mí no me constan. ¿Pero para huir de la prensa? Pues quién sabe, quién sabe. Yo no huyo. Ya saben que yo siempre doy mis entrevistas, aunque luego me las tuerzan. Luego me las tuerzan. Los mando besos. Bye, bye, bye.